O presencia canta de esta tarde ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay, qué ingreso! Y sólo tú tienes palabras de vida eterna ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay, qué ingreso! Y sólo tú tienes palabras de vida eterna ¡Ay, qué ingreso! ¡Gracias! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Ah, que griego! ¡ jeśli solo tú tienes Pala quebrila eterna ¡Señor! Señor Aquí en el clima Solo tú tienes Palabra de mi letra Señor 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 Es eterna Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Señor, Señor A quien creemos, solo a quien creemos A la paz de mi eterno Señor, Señor A quien creemos, solo a quien creemos A la paz de mi eterno 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 A quien creemos, solo a quien creemos A la paz de mi eterno Señor, Señor A quien creemos, solo a quien creemos A la paz de mi eterno 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 Y no te demoré Reglas, luchas, reglas, pruebas Y yo te seguiré Y yo te seguiré Y yo te seguiré Maestro Y yo te demoré Y yo te demoré Y yo te demoré Maestro Y yo te seguiré Y yo te seguiré Y yo te seguiré En las noches, en las pruebas Y yo te seguiré Y yo te seguiré Y yo te seguiré En las noches, en las pruebas Y yo te seguiré 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 Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder 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 Pero qué felicidad Yo quiero más poder Sí, 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 sí Sí, 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 sí Soy poder de lo que felicidad Eleva menos poder de Dios Eleva menos poder de Dios Eleva menos poder de Dios Pero que felicidad Eleva menos poder de Dios Eleva menos poder de Dios Eleva menos poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Así, 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 así se habla a Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Libertad 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 ¡Sanido, sanido, sanido! ¡Sanido, sanido, sanido, sanido! ¡Libertad! 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 ¡Fuego! 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 ¡Recida! ¡Ahhh! 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 Gracias.